Bueno, entonces un poquito de contexto aquí, como para ir dando mis percepciones a lo largo de todo esto que fue el año pasado, porque nosotros sabemos que estamos en una circunstancia bastante distinta a los años habituales, y de partida, sobre todo para estudiantes de primero, segundo, incluso tercer año, es bien complejo entrar en todo esto de la investigación, ya sea por lo que ya conversábamos un poco, de que quizás la universidad, cierto, tiene un enfoque más clínico, y no tanto un enfoque a la investigación, y eso en tiempos normales de repente es bien complejo encontrar algún trabajo, o como algún grupo, o un equipo, o incluso un tutor en muchas ocasiones, y ahora dadas las circunstancias online, también es como mucho más complejo encontrar como quizás algún tema de investigación. Pero aquí fue cuando ya entró en juego todo esto del JSEM, porque recuerdo que lo vimos como en Instagram, la difusión que se realizó, y era una excelente, si bien en la modalidad online, nos trae ciertas limitaciones al momento de realizar una investigación, también es bueno que reconozcamos que también abre instancias para la realización de investigación, o para, por ejemplo, como en este fue el caso, compartir el conocimiento de una manera más accesible, por decirlo de una manera. Yo evidentemente nunca he participado de un congreso presencial, pero según tengo entendido también es un poco más complejo, un poco más caro, de repente a un nivel monetario, por lo tanto este ambiente virtual nos permite tener un acercamiento que tal vez no era posible antes. Y aquí fue donde, como les decía, entró el JSEM, ¿cierto? Que yo estoy 100% seguro que fue una excelente instancia para poder venir a compartir, ¿cierto? Era algo en donde podían participar muchas universidades, que también era un aspecto sumamente enriquecedor, pienso yo. Y, bueno, una jornada científica, ustedes saben, que básicamente es una instancia, ¿cierto? Para que nosotros podamos ir a compartir conocimiento y todo lo que hemos realizado, o algún tema de interés que nos guste compartir con, o que queramos compartir, ¿cierto? Con la comunidad. Bueno, ¿por qué una revisión sistemática? Evidentemente, ¿cierto? Yo hablo más desde mi contexto, ¿verdad? Que en realidad nosotros no hemos tenido ningún acercamiento al hospital, es algo que, por ejemplo, eso dificulta, ¿cierto? Trabajar en reportes de casos, y quizás tampoco hemos tenido la posibilidad de trabajar en laboratorio, oye, para realizar como investigaciones clínicas. De repente nosotros no sabemos, como a nuestro nivel, ¿cierto? Cómo conseguir, tal vez, la autorización de un comité de ética, que eso también es un aspecto sumamente importante al momento de realizar una investigación, ¿cierto? Como para ver que se vayan respetando los distintos parámetros que existen en este mundo de la investigación, y de repente eso puede costar un poco más de dinero, eso es lo otro. También, de repente uno no sabe de dónde partir, porque necesita financiamiento, de repente están estos fondos concursables a los que uno puede acceder, pero sigue siendo como algo de repente que uno lo ve tan distante y tan difícil de acceder. Sobre todo si no existen estas instancias de como, chuta, ¿cómo hago esto? ¿De dónde parto? ¿Cómo parto? Y ahí fue cuando discutimos con mi hermana la posibilidad de realizar una revisión sistemática que consideramos que, dada la circunstancia, y sobre todo el nivel en el que me encuentro yo personalmente, era como lo más accesible, porque una revisión sistemática, ¿cierto? Nosotros sabemos que es revisión, ¿cierto? De diversas bases de datos, de una manera que vayamos dejando constancia de lo que vamos realizando, y era algo que se podía hacer en un contexto online, o era lo más plausible de realizar. Por lo tanto, fue el camino que nosotros tomamos. Ahora, ¿cómo encontrar un tema? Esto es algo que yo considero que es sumamente importante, también porque he ido a algunas charlas de investigación o cursos, y en realidad se hacen como más énfasis en ya en qué consiste una revisión sistemática, en qué consiste esto otro, pero jamás, cómo encontrar un tema de repente. Por ejemplo, en los casos clínicos, ¿cierto? Ahí nosotros podemos encontrar un tema porque es como un caso en particular que nos llama la atención, o que se nos hace curioso, o se nos hace importante tal vez compartirlo con la comunidad. Pero, por ejemplo, una revisión sistemática es como chuta, ¿de qué voy a hacer una revisión sistemática? Porque hay como miles y miles y miles de cosas de las que se podría realizar, o incluso hay temas que tal vez ya están demasiado estudiados, y salen como una revisión sistemática cada año, y entonces se vuelven inaccesibles, o demasiado grandes para poder abarcar. Entonces, ¿cómo encontramos un tema? Bueno, nosotros nos basamos principalmente en experiencias que teníamos cercanas, en el sentido de que mi papá y mi hermana se sometieron, bueno, mi papá a una cirugía maxilofacial, o sea, de cabeza y cuello, quiero decir, y mi hermana a una maxilofacial, y quedaron con secuelas menores, ¿cierto? De parestesia y anestesia en alguna zona. Y eso nos llevó a pensar en neuroregeneración. Evidentemente la neuroregeneración es un tema sumamente, sumamente amplio, y que por lo general se estudia bastante, pero fue como la vía por la que pensamos, ya teníamos como alguna idea, más o menos. Entonces, eso yo creo que sería una buena recomendación, siempre estar pendiente de lo que nos rodea, quizás ver patologías de personas que están cerca de nosotros, y que en realidad no son tan distantes como creemos. Siempre tenemos que, como investigadores, siempre es bueno desarrollar ese como ojo observador, y estar pendiente de quizás algunas cosas que otras personas no noten, o encontrar como algún patrón o alguna idea que se pueda realizar, porque el método científico se basa en la observación, ¿verdad? Ahora, luego de eso, decidimos el tema de la neuroregeneración, y no contactamos al tutor inmediatamente, sino que, primero, si es que era algo plausible de realizar, porque era un tema bien amplio, entonces pasamos por, yo recuerdo que estuvimos como una semana entera así, sin parar, revisando bases de datos, tras bases de datos, haciendo como, leyendo paper y leyendo paper, y eso es algo que también es importante inculcarle a los chiquillos desde la base, que se vayan acostumbrando a leer papers, que traten de leer algún libro para poder saber cómo acceder a la información de un paper de manera más rápida, quizás, porque de repente hay estrategias de cómo se puede leer un paper, que eso es algo también importante, que yo creo que deberíamos aprender, porque sería bueno que se hiciera una costumbre, ¿cierto? Siempre estar investigando y leyendo toda esta información que se encuentra disponible. Entonces, leímos harto, y al principio íbamos a hacer algo de como células madre, y después en realidad encontramos una revisión sistemática que era relativamente reciente, y eso es otro aspecto importante, que en realidad nosotros tenemos que considerar si lo que nosotros estamos realizando va a ser de aporte, o no a la investigación en general, porque si vamos a estudiar algo que ya está estudiado mil otras veces, y al final simplemente vamos a hacer una replicación de los mismos resultados que obtuvo otro autor, eso en realidad no está aportando nada, entonces tenemos que ver cuál va a ser la significancia y el significado, ¿cierto?, que va a tener nuestra investigación en todo esto. Entonces, buscamos y encontramos el tema de la terapia de ozona, que en realidad no habían tantos papers al respecto, y era como algo relativamente nuevo, eran como los últimos cinco años, se agrupaba la mayoría de los papers y no había revisiones sistemáticas al respecto, y era como un espacio ideal donde serviría tener algún registro, pensamos. Después el tema del tutor, que en realidad nosotros tuvimos como la ventaja, por decirlo de una manera, de que conocíamos a este doctor, y él se maneja en todo este tema, entonces pudimos comunicarnos de una manera más directa con él. Ahora, bien, personalmente yo creo que siempre es bueno instar a los jóvenes, ¿cierto?, a los chiquillos de cursos más pequeños, que no le tengan miedo tampoco como a mandarle un correo a un doctor, o como comunicarse con algún doctor si tienen algún tema, por ejemplo, si tienen algún tema de investigación que les parezca interesante a ustedes, ustedes pueden ver algún doctor que se adecue, ¿cierto?, o algún especialista que se adecue al tema, y contactarse con él, y mostrarle interés, y si ellos ven que hay interés, si ven que hay compromisos, y si ven que ustedes de verdad quieren hacer esto, estoy seguro de que les van a ayudar como tutor, ¿verdad? De repente quizás no pueda funcionar, pero ahí uno sigue intentando, y eso es lo importante de la investigación, que uno no tiene que tener esa tolerancia a la frustración, porque de repente las cosas no salen como uno quiere, pero tiene que tener esa capacidad de seguir tratando de encontrar ese tema, o incluso contactarse con ese tutor. Lo otro que se puede hacer, yo creo, también es como contactar con algún tutor que ustedes sepan que pueda ayudarlos, como tal vez alguien que ustedes conozcan, o algún profesor, y ahí ustedes después junto a él buscan algún tema que les parezca interesante, y después es comenzar a trabajar desde ahí. Entonces esas serían como mis recomendaciones, o sea, en realidad mis recomendaciones desde mi nivel chiquitito, ¿cierto?, que no estoy tampoco, no conozco mucho, pero lo importante yo creo que destacar que no tengan miedo de comunicarse con sus profesores, o doctores, si mientras vean que ustedes van a estar dispuestos a trabajar, estoy seguro de que van a poder encontrar algo bueno ahí también. Ahora, aquí otro aspecto importante para la formación de un grupo de investigación. ¿Por qué es importante un grupo de investigación? Porque en realidad estos trabajos de repente son bastante largos de realizar, ¿cierto?, y llevan mucho tiempo confeccionarlos, por lo tanto es bueno tener un buen equipo de investigación. Pero ¿cómo se forma un buen grupo de investigación? Personalmente, bueno, yo, mi grupo de investigación fue mi hermana, entonces en realidad era algo, teníamos esa comunicación directa, teníamos como esas ideas, ¿cierto?, ella tenía experiencia también, y ahí donde yo destaco el tema de la experiencia, de idealmente siempre, como tal vez, contactar con alguien de algún curso superior quizá, o alguien que nos pueda ayudar, a parte de nuestro tutor, para que tenga un cierto grado de experiencia, para que nos vaya guiando, y de esa manera nosotros vamos aprendiendo de ellos, y luego nosotros podemos ayudar a otras personas, en el sentido de la investigación. Y también en las distintas habilidades que cada uno tiene, porque puede que quizás hayan personas que tengan más facilidades con la biostatística, por ejemplo, o otras tengan más facilidades con el tema de reacción y recopilación de datos, entonces siempre es importante tener en cuenta los diferentes componentes de un equipo, y que sean evidentemente personas que estén comprometidas a trabajar, y que estén comprometidas a realizar todo este trabajo, que puede llegar a ser bastante arduo y largo, entonces se necesita un compromiso importante, y que tener un grupo integral, que se complementen entre todos, y estén todos evidentemente en la misma página, y así no deberían haber mayores problemas, creo yo. Ahora, ¿qué se hace luego de que se presenta un trabajo en una jornada? Bueno, esto ya evidentemente es más como para personas chiquititas, creo yo, porque aquí, este es como un punto de partida, es bueno partir, creo yo, presentando en jornadas como esta, en estas instancias, porque si a ustedes después les interesa publicar, ¿cierto?, que también el tema de la publicación puede llegar a ser como un proceso sumamente largo de repente, es bueno presentar estos trabajos aquí, ¿por qué?, porque en realidad nos van a poner frente a algún doctor, o nos van a poner frente a algún docente, ¿cierto?, que los va a evaluar, y va a ver su trabajo, y les va a dar algunos tips, ¿ya?, entonces es como tener como, entre comillas, un tutor extra, que les va a decir, oigan, ¿saben qué? Podrían hacer esto, y va a ser como esa crítica constructiva, que es sumamente enriquecedora si ustedes quieren publicar este trabajo después. Entonces ustedes pueden mostrar su trabajo, y mandarlo al mundo, y esperar, evidentemente, uno en realidad no va a estas jornadas para que le alaben el trabajo, uno espera que en estas jornadas, ¿cierto?, te lo destrocen, y te digan todo lo que puede estar mal, para que te lo corrijan, y te lo dejen, pero excelente, para después tener una mejor posibilidad de poder publicarlo. Entonces, de esa manera ustedes ponen a prueba todo el trabajo que realizaron, y luego pueden continuar con esta ruta de publicarlo. Evidentemente, si ustedes no quieren hacer eso, no es necesario que lo publiquen, pero tienen que considerar que tal vez estaría perdiendo su trabajo si no está publicado en alguna parte. Entonces, tienen que continuar, y, o sea, esa es mi recomendación, que continúen con su trabajo, porque si ya llegaron lo suficientemente lejos como para presentarlo en una jornada, es como mayor ánimo, ¿cierto?, a continuar, y tratar de seguirlo corrigiendo y perfeccionando hasta que se pueda publicar en algún lugar. que puede ser un proceso largo, pero vale la pena a la larga. Y, en realidad, eso era como lo que quería dar un poquito de contexto. Ahora, voy a hablar un poco más de en qué consistió nuestro trabajo, que, en realidad, aquí voy a ir destacando algunas cosas, no voy a entrar en mucho detalle tampoco, pero voy a ir mencionando como algunas cosas que yo creo que son importantes. Primero que nada, nosotros nos basamos en la neuroregeneración, y por qué consideramos la neuroregeneración, no fue tampoco solamente porque teníamos como experiencias cercanas, sino porque, y de hecho, lo recuerdo porque el doctor que nos vio la presentación en el JCM lo dijo, es un tema de ciencias básicas, y en realidad, sí, es un tema de ciencias básicas, pero eso está bien, por lo menos, para mi nivel. Entonces, es algo que yo puedo entender, evidentemente, mi hermana siempre tiene más experiencia, pero es algo que yo puedo comprender, y es algo que puedo manejar, y que, por lo menos, no, porque si yo me pusiera a hacer una revisión sistemática de como tratamiento súper avanzado en especialidades, no, uno tiene que ser realista, uno tiene que ir de a poco trabajando con las cosas a las que uno tiene acceso, y también a las cosas que uno entiende, porque si no, puede tal vez uno terminar entorpeciendo quizá un proceso más prolijo de otras personas, evidentemente. Por lo tanto, él nos dijo, claro, un tema de ciencia básica, y a mí me gustó, porque en realidad, sí, es un tema de ciencias básicas, porque nos basamos en que el sistema nervioso, ¿cierto?, tiene su mecanismo de reparación intrínseco, entonces, algo que se ve en ciencias básicas, es algo que yo puedo entender, si leo un paper, no voy a terminar perdido, ¿cierto?, o no voy a hacer información que yo no voy a poder manejar. Entonces, eso es como algo igual destacable, creo yo, que es importante que nos vayamos manteniendo como también a un nivel que podamos manejar, porque si no, de repente puede ser como un poco abrumador. No estoy diciendo que uno no pueda como ir y ver como algún tema más difícil, quizá, o evidentemente no, porque si uno se da el tiempo de estudiarlo, por supuesto, que no va a tener ningún problema para entenderlo. Pero uno creo que tiene que ser precavido en ese sentido, que tampoco tirarse, ¿cierto?, así al mundo y a la vida, sino que tenga, que se vaya con cautela, que se proceda con cautela en ese sentido. Ahora, hablamos un poco de la terapia de ozono, que en realidad, ¿cierto?, se ha observado que cumple diversos roles, ¿cierto?, como tanto antiinflamatorio, analgésico, y se ha utilizado tanto en medicina como en odontología durante mucho tiempo ya. Y ese es otro aspecto importante al momento de formar un equipo, quizá, o algo que se puede rescatar, que también uno de repente tiene que considerar, quizá, personas de otras carreras. ¿Por qué razón? Porque es bueno siempre también tener tal vez el punto de vista de otra carrera sobre el mismo tema. De esa manera, tal vez terminamos con un trabajo que es un poco más completo y tiene como una visión más amplia de un mismo problema. Evidentemente esto ya queda totalmente al criterio de la persona que esté formando la investigación, pero es como algo que también se tiene que considerar, que en realidad podemos trabajar con otras carreras y sería bueno, sería recomendable, porque de esa manera nos enriquecemos nosotros y otras personas también terminan colaborando en todo este trabajo. Así que conversamos de que se utilizaba en odontología, ¿cierto?, y en medicina, y que básicamente aquí nosotros planteamos el objetivo y esta pregunta clínica, ¿cierto?, para ver si es que era una opción viable y eficaz, ¿cierto?, en términos de regeneración, ¿cierto? Después hablamos, ¿cierto?, de los materiales y métodos, a donde ahí vamos haciendo un resumen de la base de datos que consultamos, con los filtros que utilizamos, esto ya es como más, evidentemente, metodología, ¿cierto?, en donde para una revisión sistemática uno revisa, ¿cierto?, va utilizando los términos booleanos, y va definiendo una serie de parámetros que va siguiendo de manera ordenada para que la investigación se pueda replicar, básicamente. Para que una persona después, si lee esto, pueda hacer la misma búsqueda, ¿cierto?, y evidentemente dejando constancia de cuándo se realizó la búsqueda, porque si una persona lo hace el mismo trabajo en 20 años más, quizá haya otro resultado, evidentemente. Entonces hay que tratar de ser como lo más claro posible con los criterios de inclusión, de exclusión de trabajo, y también mencionar que fuimos haciendo el proceso de cribaje, ¿cierto?, eliminando los papers que se encontraban repetidos, por ejemplo, eliminando los papers por título, que es como por lectura de título, por lectura de abstract, por lectura de texto completo, y los que pasaron el texto completo, después se sometieron a una pauta de chequeo, que es la RIVE, que básicamente es una pauta para estudios en animales. Y eso también es bueno porque disminuye, ¿cierto?, el riesgo de sesgo de los mismos estudios. Entonces hay pautas para todo, o sea, hay pautas para casos clínicos, hay pautas para revisiones sistemáticas incluso, porque de repente se ve que hay revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas, entonces es bueno después pasarlo para ver también el nivel de evidencia que uno está obteniendo, evidentemente. También definir las variables, y aquí básicamente los resultados, vamos diciendo como el mismo proceso de cribaje que les fuimos mencionando, ¿cierto?, con el total de artículos que se fueron eliminando de a poco hasta que ya terminamos, terminamos, y se forma posteriormente, ¿cierto?, este diagrama de flujo, y que básicamente resume el trabajo que se realiza, de una manera más ordenada, y esto está todo en base al criterio, ¿cierto?, esto de la pauta prisma, que la pauta prisma es como uno de los principales pautas, por decirlo así, de revisiones sistemáticas. Entonces es como el más general, el más utilizado. Y también, aquí hay una acotación pequeña que, otro aspecto igual importante, creo yo, que el trabajar entre distintas universidades, eso también puede ser sumamente beneficioso, en el sentido de que, de repente, por ejemplo aquí nosotros lo observamos con el tema de las bases de datos, porque si bien la UFRO tiene hartas bases de datos, que son buenas para revisar, ¿cierto?, puede que no contenga algunas que otras universidades sí, por ejemplo, la Austral, tenía el Journal of Neurosurgery, que nosotros no tenemos acceso a él aquí en la UFRO, pero tenía un paper que no servía. Entonces, esa es otra ventaja, quizás, de tener como un grupo más heterogéneo de investigación, porque así, de esa manera, se pueden beneficiar ambas partes. Entonces, es algo que yo creo que igual es bueno tener presente. Luego, ¿cierto?, nosotros resumimos los resultados en tablas, ¿cierto?, evaluando el tratamiento. En realidad, este es un resumen de tablas de aspectos relevantes a la terapia de ozono, porque evidentemente no íbamos a poner como todo el trabajo que hicimos para el COTACEN, porque era algo más acotado. Entonces, aquí están como resumidos, ¿cierto?, no voy a entrar en detalle, pero como los efectos y las cosas que se fueron observando, tanto a un nivel histológico como bioquímico. Luego, en la discusión, hacemos, ¿cierto?, esta referencia a la literatura, o también comparando los mismos resultados que fueron obteniendo los distintos investigadores, y en realidad lo que nosotros encontramos es que sí había una mejoría, o se encontraba un mejor ambiente, un microambiente, ¿cierto?, que promoviera la neuroregeneración, con respecto al grupo control, que por lo general, ¿cierto?, era tratado con solución salina. Entonces, aquí también se hicieron estudios bioquímicos, y en realidad esto sigue estando como de la mano con cosas de ciencias básicas, que es algo que uno puede entender, o que quizás ya pasó en los primeros años, entonces ya no se vuelve como algo tan como de otro mundo. Entonces, se vuelve más factible realizar después una conclusión al respecto. También observamos que, por ejemplo, habían estudios que evaluaban la terapia de ozono, y adicionalmente evaluaban el tratamiento con metilpernisolona, que es un antiinflamatorio igual importante, porque el ozono tiene como efectos antiinflamatorios y antioxidantes, pero evidentemente la metilpernisolona va a tener un efecto antiinflamatorio mucho más potente, y eso daba como resultado quizás un ambiente un poco más eficiente, por decirlo de una manera. Evidentemente, yo estoy siendo bien, estoy acotando mucho todo lo que encontramos, pero se encontró que era más efectivo, evidentemente, que el grupo control. También se hicieron estudios con el aspartamo, que es algo que se adiciona a las comidas, pero que en dosis muy altas puede ser un agente cancerígeno súper importante, y también se observó que la terapia de ozono, ¿cierto?, el ozono protegía contra estos dichos efectos cancerígenos, en altas dosis. También se comparó la terapia de ozono, en términos de regeneración nerviosa, junto con, contra, ¿cierto?, versus la terapia de fotobiomodulación y de láser de bajo nivel, y también se encontró que era más efectiva en parámetros histológicos y bioquímicos también, con respecto a estas otras dos terapias. Y como conclusión, nosotros mencionábamos que podía ser una opción viable, sí, por supuesto, con lo que se ha encontrado en animales, pero todavía falta el estudio, en el sentido de que se recomendaba, ¿cierto?, realizar este tratamiento antes de que se reestablezca la microvascularización, para evitar, cuando se ocurra, ¿cierto?, esta reperfusión, el daño por los radicales libres de oxígeno, que por lo general terminan dañando bastante el tejido. También observamos que no se aconsejaba su administración por solución salina, por la formación de radicales más, bueno, reactivos, evidentemente, con el ozono, y tampoco en dosis mayores a 50 microgramos por ml, porque terminaba siendo un poco nocivo para, en este caso, lo que se observó, los animales. ¿Qué otro aspecto importante? Aquí destacamos lo que encontramos también de la metilprednisolona y el ozono, que es como lo que observábamos, una sinergia, básicamente, entre sus características, tanto, ¿cierto?, antiinflamatorias de la metilprednisolona, junto con el antioxidante del ozono, que era igual bastante importante, porque se observaba una mayor función a nivel clínico, porque a nivel clínico en el sentido de motora, ¿cierto?, y sensitiva, y también a un nivel histológico, y bioquímico. Y básicamente lo que nosotros encontramos es que en realidad es algo bastante interesante y algo que debería seguirse estudiando, porque hay pocos estudios, hay pocos estudios al respecto, y recomendábamos, ¿cierto?, que se hicieran periodos de seguimiento más largo, porque lo que encontramos fue que los periodos de seguimiento eran, algunos eran bastante deficientes, quizás eran muy cortos, y no se podía observar quizás como el resultado más final, importante quizás, porque los periodos de repente eran muy cortos, entonces recomendamos que se hicieran estos estudios, ¿cierto?, con periodos de seguimiento más largos. Los N estaban súper bien algunos, porque tenían como mucha población algunos, 100 ratones, entonces no era tan importante en ese sentido, pero los periodos de seguimiento que encontramos eran muy cortos, y no daban como para formar tal vez una imagen tan clara al respecto. Y bueno, aquí también dejamos algunas referencias bibliográficas, que son nueve nomás, pero era porque en el JCM había que dejar máximo diez, así que, ahí, eso es lo que realizamos para este JCM, que de verdad fue una experiencia súper buena, y muy agradable, en el sentido de que nos permitió conocer otros trabajos, y compartir nuestras propias experiencias, y poner a prueba los mismos trabajos que nosotros fuimos realizando, entonces, nuevamente agradezco por esa instancia, y por esta instancia actual, y con eso yo creo que ya terminé mi presentación, muchas gracias por su atención, y cualquier consulta o duda, estamos aquí para responder. Muy bien, muy bien, gracias por la presentación, le damos paso a la Andrea ahora, para que nos presente su caso. Ya te estás felicitando, ¿viste? No, felicitaciones, al tiro, de las preguntas, ¿cierto? Sí, la dejamos para espinar mejor. Ya. Voy a sacar esto, ¿me escuchan bien o no? Sí, súper bien. Ya. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Coyipal, espinoso, soy interna de sexto año de la UFLO, soy compañera generación de Edgardo, que está ahí. Muy bien. Voy a compartir la pantalla, ¿puedo compartir, ¿cierto? No sé, la cambie. Creo que sí. Sí, no hay problema. Perfecto. Se ve o no, sí. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, yo no preparé una presentación tan linda como me había días. Oye, Andrea, disculpa, disculpa, estamos viendo la imagen de tu drive. Lo sé, es que así quiero partir mi presentación. Ah, perfecto, disculpa. Sí, sí. Bueno, quise partir así la presentación porque en realidad quiero mostrarles un poco de, no sé si mi privacidad en realidad, pero si ven un poco caótico esto, en realidad es como lo que demuestra lo que fue mi caso clínico. Fue un poco caótico, ya, o sea, bueno, voy a partir contando un poco mi experiencia inicial, un poco de la historia, de cómo fue. Voy a compartir mientras mi presentación original que presenté en el JSEM, igual que a Díaz. Espérenme un momento, de hecho, no sé cómo correr esta, ahí sí, ahí por allá, ahí está. Esta, si no me equivoco es esta. ¿Ven que es caótico? Ahí. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar aquí mientras converso con ustedes. Mi presentación en el JSEM fue titulada Hepatitis Aguda Inducida por Nitroforantoína. Créanme que mi presentación dio para muchos nombres, ya, y terminó en esto. Yo cuento un poco de mi historia, yo actualmente estoy en sexto año, y este fue un caso, ya, recogido de la experiencia clínica que yo, muy poca, muy poca que tenía, en tercer año de mi carrera. Nosotros en la UFRO partimos en las prácticas clínicas en tercer año, primero semiología el primer semestre, y ya el segundo semestre partimos en el hospital, muy, la verdad, muy bebés, no sé cómo más decirlo, porque prácticamente nos sentimos un poco, yo desde mi perspectiva me sentía un poco molestia, sinceramente, allá porque yo veía a los doctores trabajando, las enfermeras ya todas profesionales, doctores que ya tenían la historia ya más que conocía del paciente, y uno con suerte sabía reconocer algún paracetamol en las indicaciones del paciente, fuera de sala. Y claro, yo creo que uno ya cuando empieza a adentrarse en este mundo de la práctica, a diferencia de Abdias, uno empieza a observar, ya, de hecho tomé apuntes, apuntes dentro de la presentación que tenía Abdias, y quise destacar estas palabras, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Disculpa, no sé cuáles palabras son. Ay, entonces no se puede ver. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Creo que tienes que compartir pantalla de nuevo. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces estaba destacando, quise destacar dentro de lo que hablaba Abdias, este es otro mundo de mi presentación, ya mi presentación es un caso clínico, a diferencia de Abdias, dentro de su contexto él está en segundo año, pero la verdad lo felicito, o sea, me pareció muy interesante su trabajo, bastante complejo igual, tanto de la metodología como el desarrollo de, me imagino que debe haber sido caótico también. Pero yo creo que partiendo dentro de mi presentación estas palabras, yo creo que son una de las que a mí, en mí resonaron bastante durante mi realización del trabajo, ¿ya? Hay que dedicarle tiempo, ¿ya? Y hay que ser perseverante, o sea, uno al estar en medicina interna, que fue donde recogí el caso clínico, uno tiene que estudiar, y tiene pruebas, etcétera, y uno tiene que dedicarle tiempo extra a esto, lamentablemente, o sea, por suerte el tiempo de pandemia, de hecho, fue cuando lo presenté, lo presenté por lo mismo, porque a mí no me daba el tiempo, o era muy desordenada, pero trataba de organizarme, créanme, de lo mejor posible, y el tiempo de reunirme con mi equipo de trabajo, que eran mis compañeras de generación, fue bastante complejo, porque a veces el horario no coincide, de hecho, pasa mucho que cuando nos juntamos, es como nuestro grupo amigo, oye, ya, junté bueno el jueves, no, es que yo no puedo el jueves, ya, pero el viernes, no, es que yo no puedo el viernes, y así, entonces, de verdad, es bastante caótico. Y lo otro, eso, bueno, les quería como recalcar un poco, yo creo que el equipo de trabajo, como decía Díaz, es algo bastante importante, uno, que tienen que llevar la misma línea de pensamiento, yo creo que la comunicación ahí, es lo principal, ya, o sea, cuál es el objetivo que se quiere lograr, y que eso sea en común, porque si no, uno empieza en línea, se va hacia líneas distintas, y después empieza a desordenarse el trabajo, yo creo que plantearse una pregunta de investigación al principio, es uno, es lo más difícil del trabajo, como decía Díaz, estuvo una semana, imagínense, una semana tratando de buscar, ¿qué mierda le hago? ¿qué en el fondo es lo que busco? ¿qué es lo que quiero entregar? ¿qué es lo que, en el fondo, ¿qué es lo que ya se ha publicado? ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo interesante? ahí usamos una sigla, en el fondo, bastante conocida en investigación, y yo creo que eso, el primer planteamiento, yo creo que para los que están escuchando, es, lo más complejo es saber, la pregunta de investigación, y la pregunta de investigación, en el fondo, te da el objetivo, te da tu línea, y esa es la idea, y uno ya teniendo eso, ya créanme que se van por un tubo, ya, créanme que se van por un tubo luego de eso, créanme, yo tenía las ansias de, la verdad de publicar, me llamaba mucho la atención, pero no sabía qué hacer, no tenía ni idea, y empecé a observar y a cuestionar, por eso fue lo que recalqué, yo al principio, me estaba dedicando mucho, a estudiar la matriz, a las pruebas, y obviamente lo hice, pero además empecé a decir, pero, esta paciente, ¿por qué tiene esto? ¿y por qué le están dando, este medicamento? ¿y por qué estuvo tomando, este medicamento, más de un año? ¿alguien lo controló, en algún momento? ¿qué pasó ahí? ¿por qué? y yo creo que, eso, créanme que se lo van a recalcar, mucho, en clínicas, yo creo que Edgardo, ya está escuchando esto, y, y el cuestionar, el por qué, de cada medicamento, de cada procedimiento, de, hasta, cada examen físico, que uno haga, ¿por qué estoy buscando, las yugulares? ¿por qué estoy buscando, el edema, de extremidad? ¿por qué estoy buscando, signos de TBP? ¿el paciente tiene riesgo, de hacer TBP? ¿sí o no? ¿por qué tengo que dejarle, termoprofilaxi? ¿cuánto tiempo y por qué? ¿cuánta dosis? ¿será la adecuada, para el paciente? los estudios dicen, que esta dosis, la indicada para este tipo de pacientes, es más, es menos, entonces uno empieza a cuestionar, bastantes cosas, ¿ya? Uno, da las dosis, de medicamentos, de acuerdo a estudios, basado en poblaciones generales, a veces en promedio, pero, cada paciente es distinto, ¿ya? Bueno, entonces, después de eso, vamos, a ver, voy a, voy a presentar esto, ahí sí, entonces, dado ese contexto, voy a presentar un poco, lo que fue realizar este, sí, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, ahí sí, sí, ya, perfecto, bueno, acá está mi presentación, si ven, tiene el mismo esquema, formato de, de Avdíaz, que era como lo que se veía en el JCM, y, bueno, la verdad, este caso clínico, creo que todavía no se carga, fue en base, a la observación, el cuestionamiento de mí, de una compañera mía, ya que fue Isidora, estaba con ella, y, y lo que pasó, es que esta paciente, resulta, que, estuvo tomando, este medicamento, por más de dos años, y nadie, se dedicó, a tomar algún control, y, resulta, que, la paciente llegó, con una hepatitis, vino pensando, hepatitis A, B, C, autoinmunidad, etcétera, nadie sabía, por qué, y dentro de la historia clínica, uno, como interno, tiene que retomar, ingresar a los pacientes, y, obviamente, sacar la mejor historia clínica del mundo, que uno quisiera sacar, y, dentro de esa historia, resulta que, claro, preguntando, qué fármacos toma la paciente, ah, perfecto, toma, eh, nitrofurantoína, pero, recabando un poco más, en detalle, la paciente, ya, más de dos años y medio, tomando nitrofurantoína, y, era el por qué, y qué pasó ahí, y la hepatitis, y ahora, es por hepatitis A, hepatitis B, las causas más frecuentes, buscándole y descartando, así que, se conversó este caso con, este caso, en ese entonces, en tercer año, con un especialista, que era un gastroenterólogo, que, igual, nos motivó bastante, de hecho, dentro de las conversaciones de sala, y las evaluaciones, que era el doctor Sepúlveda, en ese entonces, nos dijo que este caso, era bastante interesante, de hecho, yo escuché esa palabra, y dije, espera, es interesante para el doctor, eso significa, que este caso, lo podemos, lo podemos en algún momento, publicar, y de hecho, fue algo que se me ocurrió al tiro, porque, y ahí es donde yo empecé, como, con esa, como, cosquillita, de decir, wow, este caso sí interesante, este caso no, este caso es frecuente, es normal que en la insuficiencia cardíaca, se descompense por algo, etcétera, y que tenga estos síntomas, pero en este caso, no era así, ¿ya? Ahora, como yo les decía, de acuerdo a la observación, del cuestionamiento, de acuerdo a todos los pasos que luego van a aprender, no sé de qué curso serán los que están escuchando, después de todos los pasos que uno hace, la anamnesia, el examen físico, etcétera, como bien detallado, empezamos a averiguar, esto fue todo en tercero, y resulta que dentro de mi historia, nosotros habíamos terminado en el trabajo, y pensamos asociarlo a una hepatitis autoinmune, inducida por nitroforantoína, porque tenía niveles de inmunológicos, serológicos de autoinmunidad, ya, pero, obviamente tuvimos que conversarlo con el especialista, para ver cuál sería el enfoque, y aquí es donde Abdias igual, señala, más que el detalle, yo creo que lo importante es no tener miedo, a preguntarle a los doctores, yo creo que es algo muy importante, yo creo que si tú muestras interés en un tema, y le dices al doctor, doctor este tema me interesa, y quiero saber más de esto, y por qué no podría, por ejemplo, ponerle hepatitis autoinmune, una hepatitis aguda, ¿me podría ayudar por favor? O revisar lo que llevo, y efectivamente fue así, ya, en ese entonces, en ese entonces, después llegó, cuarto año, más medicina interna, todo se fue a pique, porque ya estábamos muy ocupadas, así que este trabajo quedó en stand-by, ya, este trabajo ya estaba escrito, pero ahí quedó, y nunca tuvimos la oportunidad de publicarlo en ninguna parte, ya, y uno, ¿por qué? Por tiempo, y a veces por plata, también pasa eso, porque igual a veces los congresos, son 50 lucas, que a veces igual uno no tiene, y uno igual es de región, y casi todas las cosas son en Santiago, Santiago de Chile, dicen por ahí, entonces, ese es el tema, o sea, igual uno tiene que quedarse, a veces hay congresos que duran cinco días, entonces, lamentablemente no se dio, y gracias, no sé si gracias, lamentablemente esta pandemia, ha tenido aspectos buenos, y negativos, aspectos buenos, y aspectos malos, la verdad, me di la oportunidad de retomar, este trabajo que lo tenía ahí, bien polvado, lo quise pulir, y yo entré a un grupo, igual se los voy a contar igual, no sé si habrán de la UFRO por acá, pero igual es bastante interesante, no sé si lo conocían, pero la UFRO da muchas oportunidades, dentro de ella está el grupo de mentorías, no sé si alguno lo habrá conocido, en el fondo, este grupo es creado por la UFRO hace poco, en donde, uno muestra interés en algún tema, yo por ejemplo, quería mostrar interés en la investigación, me uní a este grupo, y me asignaron un médico, yo era estudiante de medicina, en ese entonces me uní en quinto año, porque es para alumnos que están terminando su carrera, los que son de otra universidad, podrían averiguar, en donde me asignaron un médico, para poder conversar sobre temas que a mí me interesaban, yo me llamó mucho la atención, la verdad, tuve la oportunidad de hablar con el doctor Mauricio Osorio, que es un epidemiólogo, que trabajó en el hospital Hernán Enríquez, y ahora actualmente es cirujano infantil, allá en el hospital San Borja, si no me equivoco, si no me equivoco, de ahí no me acuerdo del hospital, así que gracias a la UFRO, y la oportunidad de conocer a este doctor, en donde tuve videollamada, estuvimos conversando bastante, él me contó de su experiencia, yo le conté que igual tenía interés en investigar, él me guió bastante en esto, incluso tuve la suerte, esto lo voy a decir, porque él me revisó el trabajo que habíamos hecho, lo edité bien, le dediqué todo el tiempo que pude, y me lo revisó, le arregló en los pequeños detalles, y no requirió ninguna corrección mi trabajo, así que me lo habían aceptado al tiro, gracias a igual, o sea, ahí se notaba la experiencia del doctor, porque él ha publicado un montón, yo le dije, doctor, yo soy nada, yo nunca he publicado antes, ya, de hecho, les acabo, les digo, yo estoy en sexto, y este es mi primer trabajo que publico, así que, por eso yo al felicitar los días, o sea, el día, está en segundo año, y ya ha publicado un tremendo trabajo, o sea, él está, así, súper bien, en el sentido de que ya sabe más de metodología, de investigación, esto es un caso clínico, esto es un caso clínico, pero, a eso voy, chicos, que en el fondo, a pesar de cuando ustedes tengan una inquietud, continúen, perseveren con esa idea, ¿ya? ese es como mi mensaje, así que, eso es un poco de historia, y ahora les quería comentar un poco más de mi caso, más que nada, como ustedes saben, cada congreso tiene su propio esquema, si se dan cuentas, bien parecido, las palabras claves, en el fondo, como ya comentó Abdias, para que se pueda encontrar el trabajo, en el fondo, esta fue una paciente, dentro de la introducción, traté de destacar, que varios fármacos que producen daño hepático, a nivel de, por ejemplo, hepatitis, incluso cirrosis, o incluso muerte, yo creo que ahí, eso es como un gran, gran detalle, ¿ya? Ahora, este caso, esta fue una señora de 66 años, que estuvo, tomando nitrofurantoína, por más de dos años y medio, debido a una ITU, ya a repetición, y aquí, como ven, el esquema que mostró Abdias, es muy distinto, en un caso clínico, la introducción, más que nada, lo que muestra, en el fondo, una entrada, al conocimiento base, que uno tiene, ya del tema, eso es como más que nada, yo por ejemplo, aquí hablo de, la importancia, de conocer, la epidemiología, del daño hepático, hablo un poco, de para qué sirve, la nitrofurantoína, y luego, esto es una, esto es un clásico, de decir, que se va a revisar la literatura, es un clásico, del caso clínico, que termina así, luego, la presentación del caso, esto, chicos, es bastante, yo diría que es fácil, porque esto, uno ya en la práctica, lo hace casi todos los días, lo hace más de diez veces al día, incluso, cuando hace ingresos, más que nada, es presentar, primero, el antecedente, de la paciente, la historia clínica, de la paciente, lo que se destaca, el examen físico, lo examen laboratorio, más importante, porque aquí yo no necesito poner, por ejemplo, cuánta glicemia, cuánto calcio, cuánto LDH, y venía, no, no me interesa, sino que aquí yo destaque las transaminazas, que por eso diagnosticó hepatitis, y está el predominio de bilirrubina directa, dentro de la serología, aquí puse en el fondo, los diagnósticos diferenciales de descarte, y luego seguí con lo importante en el fondo, para diagnosticar esta hepatitis, la eco y la biopsia, como de tipo inflamatorio, lo que se hizo con la paciente, y cómo evolucionó, eso es como el caso clínico, en realidad, no es más que eso, luego la discusión, que prácticamente, según yo, es lo más importante de un caso clínico, porque aquí, lo que uno hace es comparar, lo que hay en la literatura, con lo que tuviste, específicamente con la paciente, entonces acá lo que encontramos, fue que, la asociación entre hepatitis, entre nitroforantoína y hepatitis, fue muy fuerte, ya con hepatitis autoinmune, o sea que la nitroforantoína, inducía una hepatitis autoinmune, ya, ahora, comparándolo en el fondo, con nuestro caso, la paciente no desarrolló este tipo, y así de simple, a veces, escuchaba, compañeros que dicen, no, pero es que este caso no, porque, no es como, no es como, no es como lo que leí en la literatura, pero no importa, de eso se trata la discusión, o sea, eso da lo mismo, o sea, si la literatura dice algo, pero tú encontraste algo nuevo, está bien, esa es la discusión, es como, no, pero es que no es como lo que debería ser, no, es nuevo, y eso deberías publicarlo, y lo otro interesante que yo encontré aquí, es el manejo de la paciente, porque, por ejemplo, una paciente con características similares, se podría, por ejemplo, apoyar, en que el tratamiento con corticoides podría ser le bien, ¿ya? en el fondo, lo que decía la literatura acá, era que, una paciente con hepatitis inducida por nitrofurantoína, el manejo era solamente cesar el medicamento, con eso era suficiente, con eso iban a bajar los niveles de transaminase y de bilirubina, pero lo que no sucedió a nuestra paciente, y eso fue nuestra parte de nuestra discusión, y lo que sí sucedió, es que nosotros además, accesamos el medicamento, esperamos un tiempo, y seguía transaminase elevada, etc., y lo que hicimos fue, ponerle corticoides empíricamente, corticoides para todo, y resulta que así la paciente, evolucionó muy bien, muy bien. Bueno, y mi conclusión final, y fue una de las preguntas que me hicieron en el J-Sem, ya, fue con respecto a, ¿qué es lo que yo quiero entregar con este trabajo? Yo creo que eso es algo muy importante, dentro de los casos clínicos, y, si se dan cuenta, mi conclusión es bastante simple, mi conclusión es que en pacientes, de similares características, como la paciente que mencioné antes, que usa nitroforantoína prolongada por, y tu recurrente, debiéramos controlar un perfil hepático rutinariamente, esa fue mi conclusión, y es súper simple, pero es algo que hay que recalcar en el fondo, ¿por qué? Porque yo vi que una paciente, no se hizo un perfil hepático rutinario, luego de indicarle nitroforantoína profiláctica, así que, una de las preguntas que me hicieron en el J-Sem, porque luego de tu presentación, vienen preguntas de los doctores, me dijeron, ¿cuánto tú recomiendas, o cuándo recomiendas controlarle al paciente? ¿Y por qué? Y en el fondo mi respuesta fue, primero, en el contexto de salud pública, ya, no le vamos a estar controlando cada semana al paciente, claramente, pero en esta paciente, ya que lleva dos años y medio sin control, yo lo que recomendé en ese entonces, según los controles posteriores de otros fármacos, fue entre un periodo de 3 a 6 meses, un control con perfil hepático, y un control clínico de la paciente, para evaluar si tiene ictericia, alguna molestia abdominal, etcétera. Así que esa fue mi presentación, chicos, y aquí están mis referencias, que en el fondo se dejaron 6, obviamente, como dice Abdias, uno lee un montón de papers, pero deja como lo más importante, así que eso. Súper, felicidades, muy buena presentación, dejamos espacio para la discusión, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación, puede hacerlo. Yo solamente quería agradecerle a los dos expositores, Abdias y a Andrea, y me parecen que están muy buenas las dos presentaciones, y particularmente me llamó la atención la presentación de Abdias, porque igual es como bastante joven para presentar un trabajo tan sofisticado. Así que eso, felicitaciones a ambos. Muchas gracias por participar. Sí, bueno, la presentación de Abdias, para los que están presentes, es la demostración genuina de que se puede hacer este trabajo estando cursos menores, ya no es algo imposible. Si bien, obviamente, uno no tiene todas las nociones que uno no tiene cuando uno va avanzando en la carrera, se puede hacer. Bueno, yo tengo algunos comentarios muy cortitos, porque ya, para no pasarnos de la hora, ojo que lo que nos mostró Abdias y como está titulado, se llamaba una revisión sistemática, que la verdad tiene varios elementos de una revisión sistemática. Yo lo recomiendo, no sé si tú estarás de acuerdo también, para los que les guste la temática, que revisen eso, no sé, en artículos o en textos de estudio, recordar que hay varios tipos de revisiones, hay varios tipos de revisiones, revisiones narrativas, ¿cierto? Abdias, probablemente lo sabes, revisiones narrativas, revisiones sistemáticas y meta-análisis. Entonces, para que quiera revisar, que lo revise, porque son cosas distintas, ¿ya? Abdias lo que nos mostró fue una revisión sistemática, que es una cuestión que está como un pelín más arriba, ¿cierto? Lo más común, o sea, no sé, el 90% de las revisiones son revisiones narrativas, ¿ya? que son metodológicamente un poco más más simples, ¿ya? Pero para que lo sepan, para quien lo quiera buscar, que lo busque por cuenta suya, ¿ya? Lo otro que comentó Abdias en algún momento, que la gracia que tiene la revisión es que como uno trabaja con artículos, o sea, de hecho, se llaman trabajos secundarios, uno trabaja con artículos primarios, no requiere permiso de un comité de ética, y eso también es un buen punto a favor para el caso de los estudiantes de cursos inferiores, o para todos, me incluyo, porque a veces, si bien depende de la universidad y depende del centro donde uno estudia, el tema de comité de ética puede ser o muy jodido o no tanto, para nuestro caso es un poco jodido, según lo entiendan, entonces, un artículo de revisión es un tipo de trabajo que no requiere permiso de comité de ética, los trabajos que usan datos que están publicados de forma de libre acceso, que son públicos, por ejemplo, los datos que están en el DACE, el Departamento de Estadística y el Ministerio de Salud, hay un montón de información, más de lo que ustedes se pueden imaginar, que es donde se puede hacer trabajo, depende de ustedes revisar, y por último, hay un tipo de estudios que igual lo quería mencionar brevemente, que son los estudios bibliométricos, por favor, si alguien quiere buscar, que lo busque, también son trabajos que no requieren permiso de comité de ética, así que eso, y también lo que decía Bia bastante, que igual es importante revisar si el trabajo, si tiene razón de ser, por así decirlo, si es plausible, o sea, si tiene algún sentido conceptualmente hablando, ¿cierto? Porque uno, si uno quiere juntar datos, por juntar datos, uno puede hacer eso, pero la gracia es que el trabajo tenga algún sentido, por así decirlo, ¿cierto? Que tenga alguna gracia, por así decirlo, ¿ya? Así que, y lo último que, claro, lo que decían, si bien no es obligatorio, lo que se puede hacer, la ruta, lo que se describe como tradicionalmente, la ruta es hacer un trabajo, mandarlo a un congreso, y después publicarlo, si bien no es obligatorio, uno se puede saltar al congreso, o no publicar, tiene una cierta lógica, y de verdad lo tiene, porque cuando uno, como decía Biaz, cuando uno manda un trabajo a un congreso, te hacen un feedback, te hacen un feedback, y después, de hecho, y la revista, después, para publicar es aún más difícil, entonces ese feedback te puede salir bastante, ¿ya? Y lo que, el caso que nos presentó la Andrea, es un caso súper interesante, porque, para los que estamos en cursos superiores, la verdad es que una hepatitis intensiva con una hidrofonoantumina es una cuestión que es extremadamente rara, o sea, muy poco frecuente, ¿cierto? Y un diagnóstico diferencial terrible, y la importancia en el fondo de la anamnesis, fíjense que el caso que presentó ella, ella lo vio cuando está en similología, o sea, y lo presentó ahora que estaba en secto, o sea, hubo un periodo de tres años que ese trabajo que hoy está en BAI, y eso igual es para ilustrar que a veces los trabajos no salen así de forma inmediata, ¿ya? Y eso igual es un concepto que se puede tener, porque los trabajos no necesariamente son así inmediatos, son cuestiones que demoran, por equimotivos, por el estudio, por las pruebas, porque nos falta ayuda, porque no tenemos experiencia, pero igual se puede hacer, ¿ya? Eso, eso, no sé si hay más comentarios, no quiero latirlo, voy a hacer las ocho, así que todos los que están acá son unos valientes, porque hay mucha gente, exacto en los internos, están todos de vacaciones, pero gracias a todos por su asistencia, y ojalá que se animen a seguir viniendo, porque la verdad es que esto en el fondo es para beneficio nuestro, nada más aprender más de investigación, cosa que la verdad es que no se habla mucho en nuestra carrera, y creo que en casi todas partes es así, la verdad, si bien hay escuelas que tienen matices distintos, no sé, la investigación es una cuestión que se ve cuando ya uno hace poco grado, etcétera, pero bueno, ahora se puede, siendo estudiante o interno, igual se pueden hacer cosas interesantes. Así que eso, no sé, dejo la palabra si alguien quiere decir algo. Yo quiero concluir, quizás, para no quedarme aquí en silencio, bueno, primero que nada, obviamente, dar las gracias a todos los que vinieron y los que se quedaron y nos escucharon, ¿verdad? Sobre todo ahora en vacaciones, que estamos todos como quizás queriendo desconectarnos un poco de Zoom después de un año entero, así como haciendo algunas cosas, así que muchas gracias también por venir y por dar su tiempito aquí de compartir con nosotros también. Y, bueno, otra cosa, aprovechando, devolviéndole, ¿cierto? Todo lo que dijo Andrea también, a mí me pareció su trabajo muy bueno y en realidad la primera vez que, o sea, yo vi sus trabajos en el JCR, si no es como que no lo hubiese visto, pero no sé, saber un poco más de como lo que decían los chiquillos del trombambalina y de cómo se va haciendo esto y como ir destacando metodológicamente cómo se hace, por ejemplo, esto mismo de un caso clínico también, por lo menos para personas como de nuestro nivel de segundo, más abajo y ya nos va haciendo una idea de cómo se va haciendo porque a mí me pareció súper genial que fuera como explicando así como ya aquí se va colocando como los exámenes y se colocan los exámenes importantes y relevantes para esto, entonces, eso son cosas que realmente son muy enriquecedoras para después cuando, y uno obviamente aquí uno aprendió que ya en tercero uno tiene que estar con los ojos abiertos, ¿cierto? Así que regresamos y tenemos la oportunidad de ir al hospital, lamentablemente, ahora cómo están las cosas, pero no, me encantó, muy buena presentación y muchas gracias también por los consejos y por todo, así que eso, muchas gracias también a los chiquillos por invitarlos. Muy bien, no sé si Andrea nos quiere decir algo. No, muchas gracias por la invitación, yo creo que, espero que se repita esta instancia para otro tipo de trabajo, otras bambalinas, yo creo que no tiene su propia experiencia, me alegro mucho que le haya gustado a Díaz, que igual tiene su, está en segundo, me imagino que hay varios, hay varios acá, igual, tal vez de cursos más chicos, que me imagino que igual les habrá dado. Hay algunos compañeros ahí en el chat, así que sí. Así que me imagino que igual, no, y eso, espero que se siga repitiendo y espero que de la academia se formen un buen comité, yo creo que hay gente bastante entusiasmada en esto y yo creo que reuniendo toda esta experiencia de gente que ya ha publicado, hay gente que tiene esa motivación, yo creo que se van a lograr cosas muy bacanas, la verdad. Eso, muchas gracias. Excelente. Ya pues, antes de despedirme quiero agradecer a Camila Díaz, nuestra directora informática que nos apaña todas estas cosas, lo tuve que haber dicho al principio, miles de gracias a los que estamos ignorantes en la tecnología. Ya eso, Manu, ¿estamos listos? Yo creo que sí, no sé si alguien del público tendrá alguna pregunta, pero igual, nuevamente, gracias a los expositores y a todos los que participaron en el día de hoy. Eso, muchas gracias y ojalá que puedan venir para la próxima, que debería ser en dos semanas o no, Eduardo. Sí, es que vamos a ir viendo que el tema es que los expositores vamos a ver si vamos a ver si lo hacemos, pero habitualmente cada semana. Súper. Vale, nos vemos entonces. Saludos a todos, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.